Otro consultorio Este es el consultorio donde yo estuve haciendo las consultas ahora Sí, consultorio 2 Sí, un monitor Sí ¿Monitor de qué es este? Este es un monitor el que controla los signos vitales Cuando prendemos, él va cargando Y tenemos para controlar la saturación, el saturómetro La presión arterial La temperatura, como en el caso de este Bueno, se usa en pacientes a veces que están internados Y que se hace el monitoreo continuo Entonces, como se ve, ahora va a prender Acá, las variables van siendo medidas Continuamente, por ejemplo, el que voy a almazar la saturación Entonces, ahí ya está marcando la saturación Sí Y ahí entonces marca la saturación Y la frecuencia por el pulso ¿Frecuencia cardíaca? Sí, sería frecuencia del pulso Muchas veces coincide con la frecuencia cardíaca Pero eventualmente no Por eso decimos frecuencia del pulso Había un dibujito de un corazón, ¿verdad? Por eso Sí, ese es Sí, tiene que ver con la frecuencia cardíaca Sí Vamos a comentar que estamos en el ex local de Illusion Antes veníamos a bailar y pasaron los años Ahora venimos a controlarnos, ¿no? Estamos un poco más viejos Exacto ¿Qué más tenemos? Y acá Balanza, todo Sí Consultorio de pediatría Sí Acá está Consultorio 3 Acá lo mudaron, acá lo consultorio de pediatría Lo mudaron acá Tenemos la balanza Consultorio 4 Pero faltan los juguetes que todavía están en el otro consultorio Balanza Sí La balanza es más chica, ¿no? Sí, es el pediatría Sí Pediatría, ¿hasta qué edad se considera? Bueno, hasta los 17 años Todavía Ah, mira usted Consultorio odontológico Perdón, ginecológico Ginecológico Acá está Y tenemos Lo que se llama la cámara Gésel ¿Para interrogar? Exacto Bueno, sí Se conoce más en las películas Pero sí Entonces La persona puede estar Haciendo la consulta Y acá se puede estar observando Desde la sala de al lado Así por un espejo Observando que El acompañante Sí Ah, qué bueno, ¿no? La consulta Pero eso, ¿qué es? Cuando alguien es Celoso, ¿no? No En la En su origen Se hizo sobre todo para Casos judiciales Violencia para niños Ah, ahora entiendo Entonces Una persona Le hace la entrevista Y las otras observan Y se puede Todas Las personas involucradas Están observando Para que haya que una sola vez Interrogarles Para que no haya que estar Cada uno Al médico Al médico Al psicólogo Al juez Al Al abogado Repitiendo siempre La misma historia Entonces Entonces un psicólogo Puede usar en la educación Para que cuando se hace una consulta Estos se usan más en psicología Puedan estar Este El docente Y los alumnos Observando En algún caso ¿Ustedes tienen algún convenio Con el Ministerio Público? Porque ya que refiere Esta cámara No es para uso legal No Es para uso De educación Ah, uso de educación Perfecto No Por lo menos En este momento No tiene Todavía No tiene la función De interrogatorio Tiene la función De hacer un consultorio Donde Se puede observar La consulta Bueno Internación no hay No Bueno Eso es bueno